Querido abuelo Tu recuerda que mi alma se hambre está Daría todo Por sentirte y abrazarte una vez más Se mira entre el rancho desde que no estás Y aquella viejecita no puedo ocultar Que le haces faltar Su sonrisa ya no ha vuelto a ser igual Querido abuelo Tus sombreros siguen en el mismo lugar Y aquellas tierras necesitan que las vuelvas a sembrar Lo que te pone la niña hoy es realidad Desde arriba yo sé que donde orgulloso estás Quiero que sepas Que ese honor Tú sabrás representar Tú siempre decías Me siguen tus sueños Cuentas con mi apoyo Y acá desde lejos Queda para vernos Ya habrá más tiempo Pero no fue así Ya no hubo más tiempo Y cómo olvidar Cuántos ojos visitaban El olor del campo Todas las mañanas No me importaba Por vivir en el suelo Yo era millonaria No más contenerlos No más contenerlos No más contenerlos No más contenerlos Yo siempre decías Que siguen tus sueños Pantes con mi apoyo y acá desde lejos Que para vernos ya habrá más tiempo Pero no fue así, ya no hubo más tiempo Y cómo olvidar cuando los visitaba El olor del campo todas las mañanas No me importaba ni en el suelo Yo era un militar y nomás ponte a verlos Nomás ponte a ver